Hasta la fecha no me han contestado, me dijeron que me iban a enviar por correo la respuesta, cosa que he estado esperando y no he recibido respuesta alguna. Yo tengo desellado y firmado nueve hojas que metimos de argumentación en contra de esta violación de mis derechos políticos en Morena. En la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Cuando gustes. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras este lunes 8 de agosto. Esta ocasión vamos a hablar del proceso interno de Morena. Es un proceso muy importante porque va a renovar todos sus órganos internos con miras en la elección de dos mil veinticuatro y es muy importante porque es el partido que gobierna en Puebla y que gobierna en el país. Así que lo que suceda en esta elección interna seguramente va a repercutir en su desempeño en la siguiente elección. Por eso se encuentra con nosotros Eudoxio Morales Flores para que nos cuente sobre la impugnación que presentó contra los resultados de la Comisión Nacional de Elecciones que emitió. de estos registros de estos registros de aspirantes que es una de muchas impugnaciones que ya enfrenta este proceso de selección. Eudoxio Morales no fue aceptado como candidato a consejero estatal de Morena y es por eso que se encuentra con nosotros para que nos cuente qué fue lo que pasó. Eudoxio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenas noches, Mónica. Gracias por la entrevista y así es. Efectivamente, fíjate que hice mi solicitud de aspirante a consejero nacional y después estatal por parte de Morena. Metí en tiempo y bueno, me resultó que no salí en las listas definitivas y metí la impugnación en tiempo y forma a la Comisión Nacional de Elecciones y al Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación y hasta la fecha no me han contestado. Me dijeron que me iban a enviar por correo la respuesta, cosa que he estado esperando y no he recibido respuesta alguna. Yo tengo desellado y firmado nueve hojas que metimos de argumentación en contra de esta violación de mis derechos políticos en Morena. Pero simplemente no ha habido respuesta de ninguna de estas dos instancias, ni de la intrapartidista de Morena, ni del Tribunal Federal. No ha habido ninguna respuesta. Pues no sé qué esté pasando. Incluso yo creo que están tratando de dar solución a este asunto y de muchas otras impugnaciones que hay, porque yo hasta donde sé no ha habido alguna respuesta por escrito. O sea, no sé qué esté pasando realmente en la Comisión Nacional de Elecciones y en el propio tribunal. No sé si ya le haya solicitado también a la propia Comisión Nacional de Elecciones de Morena la respuesta de esta situación que yo presenté al Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues esta semana yo pensaba insistir, incluso en una de esas, ir a preguntar qué está sucediendo con mi impugnación. Eudoxio, al parecer no es solamente tu caso el que está enfrentando esta problemática, porque hay muchas impugnaciones, ya no solo de esta parte inicial del proceso interno, que fue la validación del registro de aspirantes, de consejeros estatales, sino que ya también hay impugnaciones sobre los resultados de la elección a la que tú pretendías presentarse, que se llevó a cabo el 30 de julio pasado. ¿No hay respuesta? ¿Habrá algún acuerdo como para, interno en Morena, como para rezagar estos juicios con la finalidad de que queden sin materia? Pues, no sé qué esté pasando realmente, Mónica. Lo que sí creo es que no hay respuesta en ninguna de las impugnaciones que se metieron a nivel nacional, yo hasta donde sé no han dado respuesta oficial, tanto de la Comisión Nacional de Elecciones, ni del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hoy me iba a comunicar con el doctor John Huckerman, que también tiene acumulada ahí una serie de impugnaciones que le mandamos copia a su página para que también se le diera seguimiento. Ayer estuvo en Morelia y la idea es ir recopilando todas estas impugnaciones, que son cerca de 500 impugnaciones, 472, de las cuales en Puebla hay, parece, dos, que es Acaplán y Atrisco. Entonces, vamos a esperar realmente a que nos den respuesta de esta impugnación que hicimos. Al menos yo sé de 15 compañeros que fuimos los que nos pusimos de acuerdo de alguna manera para impugnar por qué no salimos como candidatos a consejeros. Recuerdo la compañera Araceli Bautista, que también no ha recibido ninguna respuesta ni por correo ni por escrito, simple y sencillamente como que nos borraron del mapa y estamos a la espera. Yo creo que esta semana va a ser definitoria porque ya los consejeros, que por cierto, aquí también ya se atrasaron en esto, van a tomar posesión el día 13, van a validar esta semana, yo me imagino, todo el proceso, que en algunos casos hay violación en su origen, pero yo creo que la idea por parte de Mario Delgado es que se saquen la mayoría de los distritos ya con los consejeros electos y dejar a lo mejor los menos y las impugnaciones para resolverse después. Entonces, pues vamos a esperar qué sucede esta semana. Yo creo que va a ser importante a ver si el viernes ya tenemos alguna respuesta. Yo en cuanto tenga, tengo ahí tu web, te daré a conocer incluso el texto de cuál fue el argumento jurídico o político del por qué fui eliminado en la primera lista. ¿Cuáles son los argumentos que tú estás presentando al Tribunal Federal y a las instancias internas de Morena para defender tu participación en la contienda interna? Pues uno es que, bueno, soy fundador de Morena, soy afiliado, me volví a reafiliar este 30 de julio nuevamente por las dudas, porque por ahí manejaron que no estaba yo afiliado. Yo tengo un padrón, el primer padrón en Puebla aparezco, ahí está mi nombre, ya después no. Como dice Chelo Valle, yo me he afiliado como ocho veces y resulta que no estaba afiliado. Entonces, pero ese no es un argumento, porque mira, hubo muchos piristas y panistas que nunca se han afiliado a Morena y que aparecieron como candidatos. Incluso un compañero que, conozco dos casos de dos compañeros que venían del PSM en aquella época y que nunca se abrieron a Morena, pero querían participar y lo voy a decir los nombres. El caso de Francisco Zardaneta, que se afilió a Morena y apareció como candidato y votamos por él. Entonces, no es un argumento válido de decir que no estaba yo en el padrón. Entonces, incluso, bueno, hasta participé en la Cámara de Diputados en la bancada de Morena también. Entonces, yo me afilié la primera vez en Jalapa, en la Ciudad de México, en Puebla, como tres o cuatro veces. Entonces, no es un argumento de que no estaba yo afiliado. Yo creo y quiero saber cuál es el argumento. Después, porque en todo caso yo tendría argumentos del primer padrón que se dio a conocer en Puebla, que a mí me tocó ya votar. Desde el 2018 ya voté por los consejeros. O sea, en las asambleas que hicimos en el 18, en el pasado proceso electoral, ahí sí aparecía y tuve acceso a la votación. Y resulta que ahora que quería participar, pues que no estaba yo en el padrón. Entonces, pues son pretextos, yo creo, de la Comisión de Honor y Justicia, de la Comisión Nacional de Elecciones. Yo creo que veían las posibilidades de que podía ganar y pues a lo mejor soy incómodo como consejero. El último, diríamos que entró en los cinco consejeros, alcanzó 243 votos. Entonces, yo pensaba sacar unos 600 votos. Entonces, hubiera yo quedado como consejero prácticamente, porque había hecho un trabajo territorial con la gente y había compromisos. Entonces, yo creo que todo eso influyó a lo mejor, pues, para que no quedara... Porque mucha gente que no, a lo mejor no había hecho trabajo, que era poco conocido, pues resulta que sí quedó, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es el argumento? Porque si me dicen que no aparezco en el padrón de afiliados, pues yo tengo evidencias de que voté en el 2018 ya para... Incluso en el 2018, en el Distrito 12, en la reunión de asambleas, cuando se iban a elegir candidatos a puestos de elección, ahí sí me dejaron participar, ahí sí estuve participando en las asambleas y resulta que ahora, después de casi cuatro años, pues resulta que ahora no estoy. Entonces, pues son argumentos no válidos, diríamos. Yo creo que hay un asunto ahí político. La verdad es que no sé cuál sea el fondo real del asunto. A mí me decían, es que se conformó una mesita donde había gente del gobernador, gente de las otras, pues estaba también Claudia Rivera, que la aprecio mucho, estaba evangelista, estaba en esa mesa el presidente de Morena. y alguna persona de ahí me vetó y ya después de ahí ya no salí. Entonces, esa es la realidad que me dijeron que pasó en el fondo. No hubo nadie que me defendiera y me eliminara. Así de simple. Estamos hablando de las mesas que se instalaron en la Ciudad de México para organizar este proceso interno. Entonces, como no hubo nadie que te defendiera, simplemente te desplazaron. Así es, me eliminaron de la lista definitiva. No sé cuál fue el motivo y ya no aparecía en la lista para poder competir. Entonces, pues todo el trabajo que se venía haciendo ahí en el distrito, pues quedó inválido de alguna manera, ¿no? Eudoxio, ¿habrá tenido algo que ver esta conferencia de medios que tú encabezaste semanas previas a la elección, en la que criticaste la organización que estaba dando, Morena, este proceso interno, criticaste la convocatoria? ¿Habrá sido resultado tu exclusión de esta postura, pues que señalabas los errores o las omisiones que tenía ya el proceso interno para ese entonces? Fíjate que ese fue el argumento real y válido. Qué bueno que lo mencionas. Lo que me dijeron es que fue la conferencia que había dado días antes criticando la convocatoria, que además estaba mal. Violaba los estatutos. Muchos de los artículos de los estatutos de Morena estaban violentándose porque la gente, el principal es que la gente no podía afiliarse e inmediatamente votar. Esa era una violación flagrante al estatuto. Por ejemplo, el número 75 de inciso F de la Ley General de Medios de Impugnación también se violaba. Había una serie de violaciones de la convocatoria de origen que yo creo que fue eso lo que me quitaron. Alguien mencionó y alguien me dijo es que no hubieses dado esa conferencia que yo la di porque me parecía un error que estuviéramos validando una convocatoria que violaba flagrantemente los estatutos. Y yo me dije a mí mismo junto con otros compañeros vamos a denunciar este asunto porque por lo que se ve vienen las cosas raras y pues ahora resulta que en Morena que siempre hemos criticado las cosas desde dentro y desde fuera pues ahora resulta que son muy sensibles a la crítica. Entonces, pues me extraña que Morena no se... Diríamos que a los críticos lo sacan a un lado. Ahí está el caso de John Hackerman también que finalmente presionó mucho políticamente a nivel nacional. Lo quitaron de las listas, al final también subió pero no alcanzó los votos necesarios para llegar a ser consejero de Morena. Entonces, pareciera que las voces críticas de cada uno de los estados nos eliminaron porque no fue el caso mío sino estuvo de otros casos también supe de Veracruz. Entonces, pues yo creo que eso que criticamos en Morena pues que criticábamos de otros partidos de otros partidos como el PRI y el PAN la antidemocracia que no había la participación, la consulta pues ahora diríamos que desafortunadamente ya en Morena lo vivimos. Está mi caso, está el caso de Araceli el caso del acarreo que se dio en algunos distritos de la compra de votos yo cuando fui a votar me dijeron oiga, ya fui a votar pero no sé por qué por quién votar tenía yo un papelito pero lo perdí y me dijeron que me iban a pagar y ahora no sé el señor que nos iba a pagar pues ya no lo vemos entonces le dije pues en las filas hay evidencias y hay videos de todas las irregularidades que se dieron en el proceso de votación entonces pues todo eso la verdad es que es muy mal que pase en Morena porque se supone que nosotros éramos diferentes a los otros partidos y estamos cayendo en lo mismo Eudoxio hay una postura del dirigente nacional de Morena de Mario Delgado más que una postura es un compromiso que asume de hacer una auditoría sobre los distritos para verificar qué fue lo que pasó en las elecciones que se realizaron no solamente fue en Puebla fue en todo el país todo un fin de semana el sábado y el domingo a Puebla le tocó el sábado esta elección interna y Delgado asegura que no se ha dado a conocer la lista de los ganadores de esta elección interna porque se está verificando todos los reportes de irregularidades esto que tú comentas compra de votos acarreo para pues de alguna manera limpiar el proceso interno sin embargo al mismo tiempo él asegura que estas irregularidades fueron hechos aislados fueron las menos tú tienes esa misma percepción las inconsistencias irregularidades tuvo una magnitud menor no, fíjate que lo que prevaleció desafortunadamente en el proceso de elección de consejeros internos de Morena fue esto que ellos dicen que fue menor el acarreo la compra de votos este eso fue lo que prevaleció en la mayoría de los distritos ahora vamos a suponer que obviamente en algunos distritos hasta quema de urnas hubo como en el caso de Tehuacán hubo disturbios hubo peleas pero en otros las cosas fueron menores pero no quiere decir que por eso tampoco hubo acarreos y compra de votos pero al final efectivamente la semana pasada yo me entrevisté con Claudia Rivera y dijo que iban a auditar todo el proceso electoral de Puebla y que casi ya era un hecho que Tehuacán se iba a cancelar ese proceso de elección y a lo mejor otros dos distritos y que los demás iban a pasar entonces yo creo que así como pasó en Puebla pues hay evidencias que recogió John Hackerman a nivel nacional más de 500 evidencias de todas las irregularidades que pasó en el proceso interno para elegir consejeros entonces pues yo creo que vamos a seguir dando la lucha o sea con cargo y sin cargo yo siempre he dicho nosotros somos somos gente de izquierda de toda la vida el sábado pasado en la Casa de Movimiento nos reunimos 10 gentes que fuimos y militamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores hace muchos años cuando Eberto Castillo y Demetrio Vallejo encabezaban este partido porque y ahí hay gente afiliada y no afiliada que estamos dispuestos a hoy con lo que está pasando en Morena a participar mucho más activamente para tratar de enderezar todo lo malo que está ocurriendo en Morena porque eso también costó muchos años y muchas vidas y muchos sacrificios entonces qué bueno que hay gente que ya se había retirado de la política entre comillas no se había afiliado a Morena pero esta es una primicia que te quiero dar en términos de que un grupo de experteros en este caso por ejemplo de los compañeros de aquella época está el compañero Marco Alonso Aco Cortés que no llegó a ser consejero por el acarreo tan grande que hubo en Zacatlán en la Sierra Nororiental está la compañera Consuelo Valle que también siempre ha militado está llegó René Valdivieso Oscar Toquero llegaron muchos compañeros ahí a la Casa de Movimiento que militamos en el PMT y que hoy vamos a participar en Morena mucho más activamente para tratar de que los priistas que llegaron que no están acostumbrados a dar el debate y la lucha de manera permanente cosa que en la izquierda pues no 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 luchamos por por puestos luchamos por principios entonces pues todas estas irregularidades vamos a ver cómo podemos incidir y ser una voz crítica dentro de Morena eso sería eso es algo importante Eudoxio estos priistas que comentas estos integrantes de otros partidos que llegaron a participar en el proceso interno llegaron como consejeros estatales los tienen identificados o solamente llegaron como militantes pues algunos llegaron como consejeros ya otros ya afiliados como militantes cosas que no han hecho trabajo político y muchos que no supieron ni a qué llegaron o sea literal mucha gente no sabía a qué iba oiga señora oiga señora qué viene va a votar por quién va a votar o sea yo estuve un buen rato ahí en el parque Juárez de los camiones que estaban bajando las personas no sabían a qué iban y para qué iban a votar entonces pues porque muchos de ellos eran es gente que no está consciente de lo que está haciendo que va y mendran con su voto por una cantidad de X de dinero que entonces y hay gente pues que venimos luchando toda la vida en este sentido por los principios que traemos y este y que vamos a seguir o sea si hay gente identificada tanto del PRI y del PAN que llegaron hay otras gentes tanto del PRI que ya no se lograron inscribir por ejemplo el doctor que fue presidente que fue dirigente municipal del PRI él iba como candidato en el distrito 12 yo donde le di más seguimiento fue el distrito 12 que es donde donde vivo y finalmente el doctor ya no se inscribió porque y estuvo dando dinero para comprar box entonces este pues si hay 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 gente PRI y hay gente que quedó que no sabe entonces este pues yo creo que yo espero que retomemos los principios de Morena que en la próxima convención nacional que irá a ver también se van a modificar los estatutos vamos a hacer hay una propuesta como es es como compañeros del ex PMT de aquella época para que Morena regrese diríamos a la izquierda no este que no que no se haga hacia la hacia el centro y hacia la derecha con estos PRIistas que llegaron no entonces pues vamos a seguir participando en ese sentido Mónica nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras tengamos vida y salud vamos a seguir participando activamente por Morena muy bien Eudoxio pues te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información vamos a estar atentos a estas impugnaciones que en el caso de otros estados si han llegado ya al tribunal federal ya han sido resueltas pero en el caso de Puebla todavía no se ha conocido de una resolución del tribunal en cuanto a los registros de aspirantes y mucho menos de los resultados de la elección interna así que vamos a estar atentos Eudoxio mil gracias gracias a ti Mónica y gracias a los reporteros gracias muy amable gracias a todos también los que siguieron la transmisión esta noche yo me despido el próximo lunes estaré con ustedes en el programa de las reporteras que la jornada de oriente acerca a todos sus seguidores en las redes sociales hasta la próxima gracias bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!